Hola a todos los asistentes a esta fantástica edición del Arte de Compartir en el Capricho de Gaudí. Mi nombre es Cipriano García Hidalgo Villena, Cipripedia, y soy historiador del arte y, bueno, en mis ratos libres, divulgador cultural para todos aquellos que no me conozcáis. Tuve la inmensa suerte de participar en la segunda edición del Arte de Compartir, una edición que para mí fue fabulosa porque compartí cartel con mis buenos amigos Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, y Sara Ruballo, la gata verde. Y con Abraham Ramírez, Abraham Rammar, que además, junto con Miguel, es compañero mío en el canal Pasquino de YouTube. Bueno, la verdad es que fue una experiencia muy interesante porque ocurrió justo antes del inicio de la pandemia. Estaríamos hablando de febrero del año 2020. Ya había casos de coronavirus, pero no habían empezado las restricciones ni nada por el estilo. Y, bueno, lo que vivimos allí, en esa sesión, con las tres charlas por la mañana de Miguel, de Sara y de un servidor, y el debate que luego moderó por la tarde Abraham, en el que estábamos los cuatro, fue verdaderamente una cosa alucinante. Tenéis disponibles en YouTube los vídeos de aquella ponencia que fue fabulosa para los que no la conozcáis. Imagino que muchos sí. Pero lo más fabuloso de todo fue, bueno, lo primero, lo bien que nos trataron. Y lo segundo, que yo, por ejemplo, a Miguel sí que lo conocía y a Abraham también, pero a Sara no. Y para mí fue un gran descubrimiento. De tal manera que, a día de hoy, puedo decir que, gracias al capricho de Gaudí y gracias al arte de compartir, tengo una buenísima amiga que, además, creció su visibilidad en redes sociales y su papel y lo que ha hecho por la historia del arte, después de la intervención del capricho de Gaudí, ha crecido exponencialmente, seguramente por todo lo relacionado con la pandemia, ¿no? Cuando en el confinamiento se suspendieron las clases y empezaron a usarse vídeos de Sara en la televisión pública para suplir la falta de clases, me pareció que había sido un gran logro para la historia del arte y para mi querida amiga, para mi querida amiga Sara. A mí también, la pandemia que nos cayó a todos como un jarro de agua fría, me sirvió, por otro lado, para divulgar y crecer en el nivel de divulgación, tanto en el blog, porque, bueno, sí, yo soy muy antiguo, soy de blog, el blog Investigar y el blog mío Personal Cipripedia, como en redes sociales, ¿no? Fundamentalmente en Twitter, que es en la que más me muevo, aunque últimamente también algo en Instagram. Agradezco la invitación a participar, aunque sea en este formato, porque tengo un gran cariño a toda la organización del arte de compartir, a todos los amigos del Capricho de Gaudí y espero que disfrutéis tanto como disfruté yo y que, bueno, que siga siendo un espacio para el debate, para la cultura, para la promoción y para hacer la historia del arte, pues, una disciplina grande e intensa y que nos permita, bueno, conocer más, conocernos mejor y valorar lo que tenemos y al valorarlo no perderlo. Un saludo a todas, a todos y, bueno, disfrutad, disfrutad mucho del arte. Adiós.